El conflicto armado entre Rusia y Ucrania centra la cumbre de la organización del Tratado del Atlántico Norte en Washington D.C. Así lo dio a entender el presidente estadounidense Joe Biden en su discurso de inauguración del evento. Biden describió a la OTAN como un ente más poderoso que nunca. La alianza militar ha patrocinado durante los últimos dos años, recordemos, los esfuerzos bélicos contra Rusia. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, viajó a la cumbre en calidad de invitado y en ese contexto, una vez más, pidió más armamento para Kiev. La intervención de Biden fue observada con mucha atención, tras las dudas surgidas por su desempeño en el pasado debate televisado contra su contrincante electoral, Donald Trump. Abro comillas porque es una frase textual. Bob Menéndez es un hombre sobornable. Con esas palabras, el fiscal estadounidense Paul Monteleone resumió el caso presentado por su oficina contra el senador cubanoamericano que representa el estado de Nueva Jersey en la Cámara Alta del Congreso. La defensa y la fiscalía presentaron sus alegatos en el juicio por corrupción de quien es acusado de vender favores políticos a gobiernos extranjeros a cambio de pagos en efectivo o con lingotes de oro. El Buró Federal de Investigaciones FBI encontró durante un registro en la casa del senador casi medio millón de dólares y una docena de barras del metal dorado. Durante el juicio, Menéndez intentó desviar la culpa hacia su esposa, Nadine, como presunta responsable de las irregularidades. Bob Menéndez ocupaba la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, responsable de confirmar a embajadores y otros altos cargos de la diplomacia estadounidense. Además de aceptar sobornos, el senador de Nueva Jersey se dedica a mantener en vigor la política de máxima presión contra Cuba, país donde vivieron sus padres hasta 1953. El ejército de Israel continúa su campaña de genocidio en la franja de Gaza. Un ataque aéreo impactó un campamento de carpas levantadas por civiles desplazados. Según estimaciones iniciales, decenas habrían perdido la vida a causa del bombardeo. El deterioro de las condiciones en el enclave costero impide llevar un conteo exacto de las víctimas por la agresión sionista. Las fuerzas ocupantes han amenazado a la población sobreviviente con órdenes de evacuación previo al avance de sus tanques. El movimiento de resistencia islámica jamás presente en la franja advirtió el efecto negativo de las recientes masacres en el proceso de negociación con el gobierno de Benjamín Netanyahu. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, realiza una visita oficial en Bolivia. Su viaje ocurre pocas semanas después del intento de golpe de Estado en ese país sudamericano. Lula comparó la intentona golpista con los actos vandálicos ocurridos en Brasilia el 8 de enero del año pasado. El mandatario brasileño pidió tolerancia cero a las ensoñaciones autoritarias y complots antidemocráticos. Su encuentro con su par boliviano Luis Arce tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz. Ambos habían participado el fin de semana en la cumbre del Mercosur con sede en Asunción, Paraguay. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera.